Es la ley de la selva, es la selva, es la ley, que nunca impone nada, sin motivo que temer. Viajando por el mundo, sirviendo a los ríos, Balú es mi nombre, y he llegado a mi destino. Creo que he llegado, desde aquí es donde presentaré este gran evento. A ver, ahí está la cámara uno, sí, y la cámara dos, aunque solo hay una cámara, pero bueno, no importa, creo que estamos listos. Hola, mi nombre es Balú, y soy un oso besudo. Es el nombre de mi especie, que también es conocida en latín como Merlusus ursinus. Y como se habrán dado cuenta, soy inquieto por el conocimiento. Por esta y otras razones, estoy muy feliz de estar hoy aquí, dándole la bienvenida a la décimo cuarta versión de la fiesta y el libro y la cultura de Medellín. En breve instantes, les presentaré todos los espacios que hemos construido para ti y para tu manada, que nos ven desde casa y que podrán vivir la experiencia del mismo circo a través de esta plataforma. Por eso, me encargaré cada día de presentarles la programación detallada que tendremos en este mágico espacio. Para el día de hoy, los invitamos a participar de los... ¿Qué fue ese ruido? ¿Y si escucharon? Allá en sus casas, ¿escucharon lo mismo que yo? Agudirse en todos sus sentidos, porque hoy la selva está oscura. Y déjenme decirles que esta noche tenemos motivos para estar alerta. Sir Khan, el tigre cojo, ha cambiado de territorio y está hambriento. Y hace poco lo sentimos entre los matorrales de este lado de la jungla. Busca al hombre, al cachorro humano que dejaron abandonado. ¡Ahí está! Desde aquí lo veo, preparándose, como cuando un gato se va a balanzar sobre un ratón. ¡Ay, no, 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 no quiero seguir viendo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, ha fallado el golpe! Menos mal. El cachorro humano se le ha escapado a Sir Khan. Está subiendo la pendiente. Se ha encontrado con Padre Lobo, que está listo para atacar. Pero un momento, se ha quedado quieto, contemplativo. Creo que se ha encontrado con la cosa más diminuta, suave y rechoncha que jamás había entrado en la cueva de un lobo. Hasta la Madre Lobo se asombra al verlo. ¡Cuidado! El tigre cojo entró a la cueva, reclamando al cachorro. Asegura que es su presa. Pero a Madre Lobo se le ha enfrentado y no permite que Sir Khan se coma a Mowgli. Ah, por algo la llaman a la Madre Lobo, el diablo. Bueno, ya pasó. Ahora que sabemos que a Mowgli no le ha pasado nada, podemos continuar. ¿En qué íbamos? Ah, sí, sí, claro, claro. La programación de hoy. Bien, bien, sí. Ok, ok. Bien, dice así. A las nueve de la mañana, no te pierdas en la franja de la selva a tu casa. Lectura en voz alta de bellas historias para iniciar el día. A las diez de la mañana, damas y caballeros, tigres y ranas, les invitamos a ver la obra de títeres Clomty. Mi colega les contará una historia nostálgica, pero lleno de la magia y la lúdica de los títeres. A las dos de la tarde, participa en nuestra franja, mi barrio, mi casa, mi manada. Con el taller de lectura, de la selva a la calle. ¡Qué personajes! Y descubre cómo los sentidos y el instinto juegan un papel determinante en la supervivencia. A las tres de la tarde, escuchemos en otras voces la conversación entre Carolina Cortés Duque y Elizabeth Uyles para hablar de la exposición de gran formato que trae Confenalco Antioquia a la fiesta del libro y la cultura titulada Bye Bye Un llamado de la selva. No olviden pasar por el Bibliocirco, la ciudad, la selva y conoce a través de fotografías del Bibliocirco desde 1993. Y por último, y no menos importante, visita la exposición de Confenalco Bye Bye y disfruta de este Un llamado de la selva. Bueno, ya conocen todos los lugares para explorar y visitar en esta selva al día de hoy. Lo más seguro es que mañana nos llamen al consejo de roca. La manada decidirá allí qué hacer. Si adopta al cachorro humano, o si le da otro destino. Por ahora, Madre Loba lo ha llamado Mowgli, la rana. Y si quieren saber qué pasará con Mowgli y la programación que tendremos para ustedes, los esperamos mañana, desde las nueve de la mañana, aquí, en el llamado. Y recuerden, les deseo unos dientes blancos y no se les olvide nunca de los hambrientos de este mundo. Hasta mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!